Qué bueno que sigues con nosotros esta mañana, me encanta la sección de moda y belleza y ya está conmigo la experta Cintia, bienvenida. Hola Liz, gracias. Y me encanta porque hoy vamos a hablar de algo que a mí en lo personal me fascina poder combinar con todos mis atuendos diarios y son los accesorios, los maxi... Los maxi collares. Cuéntame. El día de hoy les traemos, bueno, este tipo de moda que es los maxi collares que llegaron para quedar felices porque, bueno, han estado desde el año pasado muy, muy de moda y siguen en tendencia. La gente luego pregunta, oye, bueno, ¿cómo puedo utilizar este tipo de accesorios? Porque como son muy grandes, la gente pregunta, ¿es de día o de noche? ¿Cómo puedo utilizarlos? Se pueden utilizar de las dos formas, ¿sí? Solamente hay que, bueno, saber qué tipo de prendas combinarle, ¿sí? Es muy importante. En este caso estamos viendo, sí, a nuestra modelo que trae este accesorio que está muy grande, sí, está muy lindo y lo podemos utilizar de día con colores más claros. Si tú ves, bueno, lo estamos combinando con unos leggings en cuero, ¿sí? Y, bueno, yo lo recomiendo muchísimo, Liz, si lo vas a utilizar de día, que, bueno, traigas a lo mejor el maquillaje un poquito menos cargado, más natural, incluso hasta el cabello recogido se pudiera decir. Que se vería muy padre. Además, ahora lo que han venido a hacer estos maxicollares es que la ropa ya no tiene que ser tan llamativa, porque el accesorio es lo que hace que la prenda luzca más, que sea, ajá, entonces eso a mí me encanta. Y tampoco ya no tenemos que combinarlo tal cual con el color que traemos puesto de ropa. Exactamente, ¿no? Ya ahorita los colores y las combinaciones de colores se están utilizando de diferentes maneras y está muy padre. Por ejemplo, en este caso traemos estos dos vestiditos muy padres que ya lo podemos utilizar más de noche. En negro le combinamos estos, siguen siendo los maxicollares, pero ya en un, pues a lo mejor lo podemos utilizar ya de antro, para irte al antro, ya un poquito más serios y ve que lindos se ven, te ves súper linda, arregladita y, bueno, aparte los podemos combinar con muchísimas prendas. Ajá, le das ese toque tan padre y tan especial y por eso sigue en tendencia, es cierto, no importa la temporada, por ejemplo, las perlas, las combinas ya nada más, tampoco tiene que ser, pues tengo que traer encaje o que tengo, no importa. No, como antes, ¿verdad? Como antes. Que se utilizaba toda combinadita, ya no, ya se valen los diferentes colores y texturas y todo, ¿cómo ves? Me encanta, me encantan estas opciones de los maxicollares. Además, ahora que ya estamos a punto de empezar la temporada de primavera-verano, me encanta que podamos tener estas opciones para que vayamos armando nuestro guardarropa. Y lo que más me encanta es que siempre nos traes tips padrísimos que los podemos aprender, no nada más es que te surtas de ropa padrísima y de accesorios, sino que los sepas acomodar, combinar y portar sobre todo.